...a la garganta y bueno, dejó de hablar con el mundo futbolístico, pero ya está. Hola Nico. ¿Qué haces Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el mejor 9 que tiene Boca? Y que tuvo, el más efectivo. Todo bien, todo tranquilo. ¿Sí? Bueno, bueno, me alegro. Muy bien. De nuevo al ruedo, a este ruedo periodístico. ¿Qué pasó? ¿Estabas enojado? ¿Qué era de tu vida? No, no, no estaba enojado. Por ahí sí algunas cosas que me molestaron en el verano, que se dijeron. ¿Que no hablan del verano? Ya perdí noción. Y no, hablé el otro día en la tele por primera vez, pero no por radio del verano que no hablo. Bueno, 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 bueno Nico. Bueno, ¿cómo estás? La verdad, ¿cómo estás? Porque tu puesto siempre ha sido una incertidumbre. Estoy muy bien. Contento, tranquilo. Disfrutando de este momento en Boca, aunque no fue el mejor el semestre pasado, ni el que creo que ninguno de nosotros queríamos. Pero bueno, disfrutando de haber jugado y de haberme ganado un lugar y con muchas ganas de seguir defendiéndolo. Perfecto. Pregunto en este movimiento. ¿Te han pedido? ¿Tuviste chances de irte? Más allá de, bueno, de ser, como digo, ¿no? Santiago Silva terminó siendo por ahí el goleador de Boca en una pobre campaña de Boca. Pero, a ver, yo en mi cabeza te tengo, como siempre digo, ¿no? El más simple, el más claro, y juega y hace goles. ¿Te pidieron? ¿Se hizo aquí tranquilamente? Siempre hay algunas cosas, algunos llamados, que por ahora los está manejando mi representante. Por ahí, en algún momento algo puede llegar que se analizará, como siempre, como siempre hacemos, con mi familia, con la gente que está cerca mío y con el club. Bueno, bueno. ¿Y por qué? A ver, tendría que ser una cuestión estrictamente económica. Uno dice, jugás en Boca, ¿no? Y en definitiva, a ver, cuesta, cuesta, yo digo, me parece que hoy cuesta decir, el 9 de Boca es tal, ¿no? No, 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 no sale tan fácil como sale, che, ya sabe quién va a ser el enganche de Boca, ¿no? Correcto. O quién va a ser el arquero de Boca, se sabe. Se sabía quién era el 9 de Boca cuando estaba Palermo, ¿no? Pero es llamativo que hoy día no se sepa. Sí, tal vez, no ha llegado nadie que sea dueño de ese puesto, o no hubo ningún jugador que haya conformado completamente a todos. Yo, como te dije recién, lo que te dije de analizar, si llega a venir una oferta, no es porque yo me quiera ir, yo sigo teniendo en mi cabeza lo mismo de siempre, que es jugar en Boca. Me encantaría poder jugar un campeonato entero, poder lograr un título estando dentro de la cancha y jugando todos los partidos, y ese es el objetivo que tengo hoy. Tratar de seguir creciendo y de seguir mejorando para poder seguir, como te dije antes, sosteniendo el lugar que tuve el campeonato pasado. ¿Qué presumís, Nico, que va a suceder allí en la delantera de Boca con la llegada de Gigliotti? No, eso no... Porque viste que Ribahir, si bien estuvo lesionado, no fue titular. Este, Pérez agarró, digamos, la sobra que Caruso o Burdizo dejaban, ¿no? Porque Claudio Pérez, me parece que no fue titular y fue uno de los pedidos. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, Bianchi pidió a gritos a Gigliotti, pero eso no sé si significa que va a jugar, ¿no? Porque ya ha demostrado que los que trajo no jugaron. Por eso te pregunto a vos qué presumís con la llegada de un centro delantero. No, no lo sé. Creo que esa es una decisión que pasa más que nada por el técnico. Yo en lo personal, como te dije, estoy contento. ¿Es lógico una incorporación más de un 9? Estoy tranquilo. No me parece muy loco y más que nada pensando en que, como se dice, Lucas tiene chance de irse a México. Santiago hoy no está con nosotros, así que no me parece algo ilógico. Boca, a lo largo de su historia y siempre se ha caracterizado por tener más de un jugador por puesto. Así que me parece algo normal. Aparte, está bueno para no relajarse, para saber que uno no es el único, que tiene otro jugador con el cual competir, para progresar, para mejorar. Me parece que está bueno y que si es por el bien de Boca, cualquier jugador es bienvenido. Después, si es necesario o no, o quién va a jugar o no, es algo que no pasa por mí. Yo obviamente que quiero jugar y quiero estar adentro de la cancha y voy a hacer todo lo posible para que así sea. Pero bueno, la decisión final siempre la tiene el técnico o la tiene el presidente. ¿Y por qué te cuesta ser el 9 titular? Ese que sale de memoria. Creo que he tenido muchos buenos partidos desde que me tocó empezar a jugar. El semestre pasado arranqué muy bien. Después tuve la mala suerte de la lesión, que realmente me complicó bastante. Estuve casi dos meses sin poder entrenarme bien con mis compañeros, haciendo solamente bicicleta en el gimnasio e infiltrándome todos los partidos para jugar. Y creo que eso no contribuyó a que pudiera terminar el semestre de la mejor manera o todo lo bien que yo lo había empezado. Igualmente no es una excusa, yo soy empleado del club y cada vez que el técnico crea que yo tengo que jugar o que le voy a hacer un bien al equipo, siempre voy a estar presente y voy a tratar de hacerlo mejor y de defender la camiseta con el alma como lo hago cada vez que me toca jugar. Y nada, ojalá que este semestre vuelvan a confiar en mí y que pueda realmente, como decís vos, adueñarme de ese lugar y que se sepa claramente quién es el 9 de Boca. Correcto, me parece muy bien con esa predisposición y ya te iba a preguntar cuál ha sido tu balance y lo has contestado también en lo personal. Hay una coincidencia, y no ahora que Santiago Silva tuvo este ida y vuelta desde su pensamiento, porque la verdad que lo que dijo ese día aquí charlando con nosotros es un pensamiento futbolístico, un pensamiento futbolístico que no escapó tampoco de Walter Derbitti que pensó en lo futbolístico. A ver, hay una realidad, a Boca jugó mal, a Boca no ganó no por desgracia, sino porque hubo un trabajo que fue, me parece, deficiente y se mostró un resultado, porque Boca creo que, aun cuando puede jugar mal, creo que tendría que, a veces por sí solo, sumar más de lo que sumó. Bueno, mi balance de semestre más parte desde lo táctico que de otra cosa, y después vienen ustedes con bajones, pero primero creo que Boca no supo nunca cuál era el juego, qué era lo que querían hacer dentro de la cancha, solamente para dos rivales lo usaron, ¿no? Pero eso es preparar un partido de 180 minutos, que han sido Corinthians, han sido Newell's. Pero una coincidencia, es un tiempo largo cuando también charlé, recuerdo, con Beatriz, y no se hablaba de esto, de que Lucas se podría ir, pero esa forma que tuvo de jugar Beatriz en Boca todo este tiempo, que se parecía más a Riquelme que a Palermo, ¿se entiende? Y después lo mismo Silva, en ese diálogo que tuvo con nosotros, que es difícil, ha sido difícil ser centro delantero en Boca, que es difícil el armado hoy para el número 9, ¿no? Y es cierto, y además si uno se pone a pensar en otra época, en el otro técnico, tampoco crea muchas situaciones de gol. ¿Qué pasó en todo este tiempo, donde el 9 quedó medio seco de goles, donde no creo que se hayan generado tantas situaciones de gol, en definitiva, para ustedes, los que tendrían que hacer doceo por campeonato, más o menos? Primero coincido con vos en que Boca no jugó bien, en que las cosas no se hicieron bien, que hubo errores de parte de todos, nosotros tenemos que asumir la mayor parte de la responsabilidad, porque somos los que entramos a la cancha, y en ese momento, dentro de la cancha, todo pasa por nosotros. Y después, también un poco coincido con lo del centro delantero, Boca siempre se caracterizó por tener un 9 de área, goleador, que cabecee, que luche, que se tira los pies, y bueno, esa clase de jugadores, en la cual me incluyo, necesitamos que nos abastezcan, que nos busquen, por eso yo cada vez que hago un gol, agradezco a mis compañeros, porque yo sé que mi juego depende mucho de ellos, depende mucho del equipo, y de que la pelota llegue, tal vez en el semestre, o en el último tiempo, no llegó de la mejor manera, pero creo que es un déficit de todos, obviamente que nosotros también, como 9, tenemos nuestra responsabilidad, en que no se hagan goles, como así también la tiene el resto del equipo, me parece que no hemos generado muchas situaciones de gol, en los partidos, que nos ha costado muchas veces hacer goles, y que es un déficit que obviamente tenemos que corregir, tanto nosotros, los delanteros que estemos, como el resto del equipo, para tratar de generar más situaciones y más juego ofensivo. ¿Por qué dio la sensación, creo que no fue una sensación en definitiva, sino fue una realidad, hasta por los resultados, que al mismo tiempo les ha costado ser los dueños de los partidos, en muchos casos, también en cancha de boca, y de hecho, cuando lo hacían, el rival los atacó fácil, es como que el rival, a boca se le anima, hasta me acuerdo los ecuatorianos se le han animado a ustedes, han perdido con Nacional, un equipo muy flojo, después lo revirtieron de visitante, pero hay otra estrategia por ahí de visitante, pero lo añado también, Nico, al fútbol local, ¿esto tampoco salió, al margen de lo que te pregunté puntualmente, del centro delantero? No, no, creo que nos costó bastante hacernos manija de los partidos, y ser los protagonistas, que hubo algunos partidos, y más que nada en la Copa, que realmente se jugaron, como nosotros quisimos que que se jugaran, y que tal vez no tuvimos la fortuna necesaria, para poder lograr el resultado, como fueron los dos partidos con Newell, pero que en general, no hemos conseguido imponernos adentro de la cancha, como esperábamos, y como queríamos, lo charlamos, somos conscientes de eso, sabemos que que tenemos que mejorar, y mucho el torneo que viene, que tenemos la obligación de ser protagonistas, de lucharlo hasta el final, y te diría que de ganarlo, así que estamos preparándonos para eso, para mejorar en todas esas cosas en las que fallamos, y que sabemos que ahora no tenemos un margen de error. Perfecto. A ver, el fútbol no está acostumbrado a que se escuchen voces de queja, ¿no? No sé si está bien o está mal, no sé si está bien o está mal, pero cuando se habla de queja futbolística, y que puede ser además porque no estamos muy bien que digamos, eso no sé si está mal, me parece que por ahí charlas íntimas y ventilarlas no está bien, ¿no? La intimidad. Pero cuando uno dice no jugamos bien, no estamos bien, sobre todo a los entrenadores les cuesta asimilar esta situación, parece como una ventilada, y encima el plantel está medio torcido, depende de que lo haya dicho, el otro grupo te puede tirar en contra, ¿correcto? ¿A ustedes les pesa las relaciones ahí adentro? ¿verdaderamente para que después se vea algo distinto, fluido? O por más que se lleven mal, porque Boca llevándose mal ha salido para adelante muchas veces. ¿Cómo es esto, Nico? ¿Repercute? ¿Repercute? ¿Da bronco? Uy, otra vez le tengo que ver la cara a este en el entrenamiento. ¿No? No, primero creo que acá nadie tiene que ser hipócrita y que todos somos conscientes de las realidades y de las cosas que pasan porque lo ve todo el mundo, nadie se tiene que enojar por una crítica siempre y cuando sea constructiva y no sea con mala leche, nadie se tiene que enojar ni se tiene que ofender por una crítica sea del periodismo, sea de un compañero, sea del entrenador, de nada, o sea, todos tenemos que asumir los errores y las cosas en las que nos equivocamos y hubo una realidad que fue negativa o que no fue la que el mundo Boca esperaba y hay que asumirla, ya pasó y hay que dar vuelta a la página y corregir todos esos errores primero y después nosotros sabemos que en Boca siempre la polémica vende más que siempre muchas veces se buscan conflictos donde no los hay, muchas veces tal vez se tape algún conflicto que pueda suceder pero sabemos que se maneja así que en el vestuario no somos todos amigos como creo que no que debe pasar en todos los ámbitos laborales me parece que en cualquier ámbito grupal no todas las personas tienen la mejor relación con la que tienen al lado pero sí estoy seguro de que de que todos trabajamos para que a Boca le vaya bien y que y que lo importante es eso que cada uno esté comprometido con el que tiene al lado y con el club que es lo más importante para que a Boca le vaya bien después las diferencias personales se tienen que dejar de lado y en todo caso si si no se pueden dejar de lado se tienen que resolver puertas adentro eh y cuando uno está en el club eh el jugador que quiere a Boca tiene que pensar siempre en lo mejor para Boca y y tiene que resolver las cosas en el lugar que que es debido que se resuelvan yo tengo ese pensamiento Nico viste que hace mucho que el fútbol se transformó o que que ya lo es lamentablemente en un drama sobre todo si no se va si un equipo se va al descenso quedó demostrado este y depende quién si vos no salís allá arriba si no salís campeón también puede ser un drama ¿no? este por ahí más paciencia porque en definitiva este sale campeón uno al descenso se van tres equipos eh ¿en dónde encuadrarías el futuro de Boca si no sale campeón? porque hay mucha gente que puede pensar tranquilamente este en esto que te digo sale campeón uno eh y si haces una buena campaña de segundo de tercero de haber arrimado por ahí hay perspectiva para el 2014 ¿no? eh ¿qué sentís vos? ¿qué tiene que pasar este semestre? primero creo que creo que eso que vos estás diciendo me parece que es un problema social del país más que nada no solamente que tiene que ver con el fútbol que teóricamente es un juego es un deporte en el cual tanto los jugadores como los hinchas deberían pasarla bien y disfrutarlo creo que no tendría que ser la vida de una persona si su equipo gana o pierde sino tratar de pasarla bien de disfrutar del juego y del espectáculo que es el fútbol que creo que es lo más lindo que hay pero bueno tal vez la sociedad o o el mundo en el que vivimos hoy no permite que que sea así y hay mucha violencia la gente se desespera obviamente como decís vos no hay paciencia para muchas cosas y por eso creo que que todo se vuelve tan dramático cuando no debería hacerlo y en cuanto a Boca no sé si si no salir si no salir campeón el semestre que viene es un fracaso pero si no un drama un drama digo ni siquiera lo llevo al punto del fracaso si sé que estamos en deuda y que y que estamos trabajando y que somos conscientes de que de que Boca el campeonato que viene tiene que terminar saliendo campeón o o mínimamente peleándolo hasta el final porque es el lugar donde donde Boca merece estar porque hay hay jugadores como para para terminar ahí arriba hay un técnico que ha ganado todo en este club y que indudablemente no está para nada contento con con lo que pasó el semestre que viene y no no quiere que eso se vuelva a repetir y y que por eso estamos trabajando para para salir campeones para pelear el campeonato hasta el final y creo que no nos vamos a conformar con otra cosa y a partir de lo que le decías al comienzo de la nota a Mariano sobre la llegada de Gigliotti ¿te saca confianza o estás acostumbrado a remarla? no 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 me saca confianza me da me da confianza me da más confianza realmente si es para el bien de Boca me pone contento yo siempre confío en mí sé que sé que me potencio cuando tengo que que pelear un lugar me ha tocado pelearlo con con Zitanich con Silva con Beatriz o sea no no me parece nada anormal nada raro ni ni me asusta me pone contento creo que que nada que que va a servir para para que nos exijamos más tanto él como yo para que para que demos siempre un poquito más que obviamente ambos vamos a querer luchar por ese lugar yo espero defenderlo creo que me esforcé mucho para llegar a la situación en la que estuve el semestre pasado de poder jugar cinco o seis o diez partidos seguidos en la primera de Boca que hasta que hasta hace cuatro o cinco meses no había podido hacerlo nunca me ha tocado siempre en cada campeonato empezar a pelear desde atrás siendo el tercero el cuarto el quinto el sexto ojalá que que esta vez me toque me toque arrancar desde otro lugar es lo que espero y nada estoy estoy muy bien estoy contento donde estoy no no me afecta en nada negativo la llegada de de Manuel y ojalá que que los dos cada uno en el lugar que le toque podamos ayudar mucho a Boca decime Nico a propósito de esto porque cuando empezó la era de Bianchi me parece que vos eras el tercero no eras el primero como terminaste jugando y quedándote en la cancha eras el tercero era Silva Viatri y venías vos como son los nueves que le gusta y ahora chamás Iliotti como son los nueves que le gusta a Bianchi que va solfateando del gusto del centro delantero porque termina poniendo al tercero en su lista como titular si entonces vos podés sacarle una radiografía de como le gusta el nueve yo creo que que le gusta el nueve que que está siempre en posición de gol el nueve que que juega siempre cerca del arco el que que aprovecha el más mínimo error en beneficio propio y el que hace goles creo que él fue número nueve y y él sabe bien que lo importante del nueve es que la meta adentro que que después si si tiene sacrificio para el equipo si si se asocia con sus compañeros para jugar si da una mano obviamente que es necesario y es importante pero que el nueve pesa en el área y que creo que a él le gusta el número nueve que que juega en el área eso es lo que lo que yo en el tiempo que que estoy compartiendo con él está bien me pude me pude dar cuenta está bien está bien lo que decís porque Gigliotti calza perfecto este por eso evidentemente lo fue a buscar y por eso casi nunca tuvo chances Beatriz porque Beatriz vivió jugando casi siempre fuera del área y Beatriz te daba la respuesta que lo hago porque esto que vos decías al principio charlando Nico es como que no encontraba el juego entonces él se desesperaba más y como se sabe de condiciones con la pelota entonces evidentemente este se iba del área pero está claro está muy bien vos sos un hombre que bien jugá fuera del área sobre todo lo hace muy bien de primera pero también vos sos muy vivo en el área por algo tenés los goles y las chances de gol bueno Nico Costa te va a hacer una pregunta va a ser la primera vez me parece desde que estás en primera que vas a poder jugar con la nueve algo que a los nueve siempre no sé si los motiva o le juega en la cabeza te da seguridad un nueve sí va a ser la primera vez ¿no? y eso lo decidirá el técnico ojalá ojalá que sea así y si Costa te dijo eso ahora le te da la 27 no sé que vos no lo vas a decir pero no no sé hace mucho tiempo que peleo por ese lugar pero cuántas veces pensaste en usar la nueve de verdad no toda mi vida la verdad toda mi vida pero bueno tampoco me voy a volver loco por un número de camiseta lo que me importa es que a Boca le vaya bien y ocupar ese lugar adentro de la cancha con el número que sea obviamente que si es con ese mucho mejor pero es una decisión del entrenador y nada lo importante es que a Boca le salgan las cosas bien y en lo personal como digo siempre yo juego al fútbol para que mi equipo gane primero y después para hacer goles ¿te ves jugando con Gigliotti juntos? ¿o es medio complicado por características? no, creo que lo he hecho con Lucas con el tanque con Darío si el técnico lo dispone así y si y si la forma de juego del equipo se trabaja para que juguemos dos centros delanteros me parece que se puede hacer ¿pero vos te animás más de costado de afuera para adentro o no? tipo Zitanich en algún momento yo me animo en cualquier lugar pero me gusta me gusta más en el área correcto muy bien Nico fuerte abrazo éxitos buena pretemporada y buen torneo bueno Mariano muchas gracias igualmente para ustedes un abrazo grande y gracias por atendernos como siempre un gran abrazo Nico gracias a ustedes chau chau hasta la próxima bueno Nico Blandi señor de la garganta y bueno dejó de hablar con el mundo futbolístico pero ya está hola Nico que hace Mariano buenas tardes como anda como anda el mejor 9 que tiene Boca y que tuvo el más efectivo todo bien todo tranquilo si bueno bueno me alegro muy bien de nuevo al ruedo a este ruedo periodístico que pasó estabas enojado que era de tu vida no 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 estaba enojado por ahí si algunas cosas que que me molestaron en el verano que que se dijeron que no hablan no hablan del verano ya perdí noción y no hablé el otro día en la tele por primera vez pero no por radio desde el verano que no hablo bueno 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 Nico este cuesta cuesta yo digo me parece que hoy cuesta decir el 9 de Boca es tal ¿no? no 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 sale tan fácil como sale che ya sabe quién va a ser el enganche de Boca ¿no? correcto o quién va a ser el arquero de Boca se sabe se sabía quién era el 9 de Boca cuando estaba Palermo ¿no? pero es llamativo que hoy día no se sepa sí tal vez no 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 ha llegado a nadie que que sea dueño de ese puesto o no hubo ningún jugador que haya conformado completamente a todos yo como como te dije recién lo que te dije de analizar si llega a venir una oferta no es porque yo me quiera ir yo sigo teniendo en mi cabeza lo mismo de siempre que es jugar en Boca me encantaría poder jugar un campeonato entero eh poder lograr un título estando dentro de la cancha y jugando todos los partidos y y ese es el objetivo que tengo hoy eh tratar de seguir creciendo y de seguir mejorando para poder seguir como te dije antes sosteniendo el lugar que tuve el campeonato pasado eh que presumís Nico que que va a suceder eh allí en la delantera de Boca con la llegada de Gigliotti no eso no porque viste que Ribair Ribair si bien estuvo lesionado no fue titular este Pérez agarró digamos la sobra eh que que Caruso o Burdizo dejaban ¿no? porque Claudio Pien bueno ¿cómo estás? la verdad ¿cómo estás? porque tu puesto siempre ha sido una incertidumbre estoy muy bien contento tranquilo eh disfrutando de de este momento en Boca aunque no no fue el mejor el semestre pasado ni el ni el que ni el que creo que ninguno de nosotros queríamos pero bueno eh disfrutando de de haber jugado y de haberme ganado un lugar y con muchas ganas de de seguir defendiéndolo perfecto eh pregunto en este movimiento te han pedido tuviste chances de irte más allá de este bueno de ser como digo ¿no? Santiago Silva terminó siendo por ahí el goleador de Boca en una pobre campaña de Boca pero a ver yo en mi cabeza te tengo como siempre digo ¿no? eh el más simple el más claro y y juega y hace goles eh ¿te pidieron? ¿seguís aquí tranquilamente? siempre hay y hay hay algunas cosas eh algunos llamados que que por ahora los está manejando mi mi representante eh por ahí en algún momento algo puede puede llegar que que se analizará como siempre como siempre hacemos eh con mi familia con la gente que está cerca mío y con el club bueno bueno y por qué y por qué a ver tendría que ser una cuestión estrictamente económica uno dice jugás en Boca ¿no? y en definitiva a ver